¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar por toda la historia al completo y luego haremos un análisis de lo más importante y lo que ha ocurrido detrás de escena. Y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Realmente vulnerable. Siento en él el mismo deseo de aprobación que sentía en Aldrin. He idolatrava a Osiris. Casi tanto como te idolatra a ti. No olvides la misión que se te ha encargado. Sigue analizando las líneas ley hasta que el ritual esté listo. Nos falta muy poco para rescatar a mi última técnica perdida. No me importa lo que piense Marasov. Tengo la sensación de que no es buena idea. A mí también me preocupa, pero es ella la que manda. Sin ella, el verdadero Osiris podría perderse para siempre. Si es que todavía está vivo. No, debemos mantener la esperanza. Es lo único que le queda a San. Fuiste amable conmigo. Pensaba que éramos amigos. ¿Y no lo somos? Me... mentiste. Te ayudé a quitarle a Shibu Arad el control de la costa. Te llevé hasta la última ciudad. Te aconsejé. Para. Pero... Si eso es lo que quieres. Quiero la verdad. Pues fui amable contigo porque quise. Porque la verdad duele. Tú lo sabes mejor que nadie. Te escondes de los rumores sobre esa persona que una vez fuiste. Ese no soy yo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Ni siquiera sabes quién era. Si realmente quieres descubrir la verdad, pon tu mano sobre mí. Cuervo no, por favor. Mira. Hasta tu espectro cree que es mejor que no lo sepas. Cuervo no, no te acerques a mí. ¿Qué le has enseñado? Todo. No, espera. Le has hecho daño. ¿Alguien tenía que hacerlo? Mejor que lo haga una amiga. No me mires así. Ya te había dicho que no puedes detener lo inevitable. En el fondo, cuervo quería saberlo. Si habría enterado igualmente, a pesar del silencio de los guardianes. Deberías darme las gracias. Al menos, no se lo contó a nadie que tuviera malas intenciones. Alguien que hubiera manipulado la verdad sobre su muerte para ponerlo en tu contra. En contra del viajero. Yo nunca haría algo así. Tiene algo que me recuerda demasiado a mí. Ambos estábamos buscando nuestro camino. Ahora que Cuervo ha encontrado el suyo como guardián, sabrá lo que significa. Otra oportunidad. Podrá reflexionar. Si nadie quería que lo supiera, ¿era para proteger a Cuervo de sí mismo? ¿O era para protegerse a sí mismos de Cuervo? Me encantan nuestras charlas. ¿Aldren Sof? ¿Príncipe insomne? ¿Hermano de la reina? Asesino. Ya he descubierto quién fui. Y tú... Tú... Lo siento. Tú hiciste lo correcto. Creo que yo tampoco me lo hubiera dicho. Las visiones de Sabazún eran como soñar despierto. Podía sentir el ardor del fuego. El sabor de la sangre en la boca. Vi todo lo que hizo a través de sus ojos. Tienes miedo de la persona que fui. De que pueda volver. Yo también. Por eso le he pedido a Ikora que me mande a otra misión. A un lugar donde sepa que mis elecciones son solo mías. Dile a Mara. Dile lo que quieras. Volveremos a vernos cuando esté listo. Necesito salir de aquí. ¿Qué ha pasado? No quiero hablar de eso. Quiero salir ahora mismo. Trasládame o lo dejo. Lo dejas. A ti, a la vanguardia. Lo dejo todo. Cuervo, sabes que tienes todo mi apoyo. Si quieres un traslado lo tendrás. Pero quizá deberías tomarte un tiempo para pensarlo. Me temo que... Si paro ahora me vendré abajo. Necesito mantenerme en movimiento. Y aquí no puedo hacerlo. Necesito estar lo más lejos posible de ella. ¿Te importaría trabajar con alguien a quien conoces? ¿Con quién? Necesito a alguien que haga de intermediario con la Emperatriz Gaita. Es un trabajo de mucha responsabilidad. ¿Quieres que lo hablemos en persona? Voy para la torre. Ahora la historia no terminaba con ese último diálogo. Aquí tenemos la carta número 6, Aislamiento. Que narra exactamente los momentos después a que Uldren, bueno, Cuervo, dejará la torre. Dijo. El espacio es muy solitario. Lejos de los planetas del sistema hay, al mismo tiempo, una negrura sofocante y un brillo deslumbrante, según a donde mires. Hay una hipernave parada en la negrura, con los motores apagados y girada hacia el resplendor del sol distante. No hay una cabina de mando en el gavilán radiante. El toldo de la nave proyecta una imagen al piloto. Sin marco, sin obstrucciones. Solo el abismo infinito. Cuervo mira fijamente a la negrura entre unas estrellas que no puede identificar y desearía poder estar allí. Donde no se sabe nada y todo puede volver a empezar. Clint se apoya en el regazo de su guardia. Se ha acostumbrado a ser acunado en los brazos de Cuervo como un gatito. Pero, ahora, Cuervo apoya la cabeza en las manos, con los dedos enredados en su cabello. Clint queda pacientemente en silencio. Sabe que es lo que él necesita. Cuervo se aclara suavemente la garganta y el espectro se sobresalta. Entonces, empieza a respirar con dificultad. Clint flota hacia él, se aprieta contra su pecho y se pone a tararear. Cuervo lo rodea con las manos y lo aprieta contra el corazón. Y así, es como Clint sabe que Cuervo sigue siendo el mismo por dentro. Momentos después. De las grietas del suelo venusiano surgen plomas de azufre. Cuervo recorre la superficie del planeta rompiendo con las botas las finas láminas de calcio que cubren unas aguas poco profundas e iridescentes. Ha dejado la hipernave en una colina cercana, lejos del campo inestable que ahora atraviesa. Cuervo, por favor, suplica Clint flotando por encima de su hombro. ¿Vas a decirme qué hacemos aquí? Así que parece que está en Venus, pero no tenemos ni una sola pista del por qué ha ido ahí más allá de aislarse de todo lo que ha ocurrido ahora que sabe todo lo que ocurrió. Pero, ahora la verdad, si me preguntáis, creo que ha salido todo bastante bien. Creo que Sabazon podía aprovechar el hecho de que, bueno, de todo lo que sabía sobre su pasado y que al contarlo se aprovechara pues de nosotros y de él, más que nada, de la situación. Pero incluso ha contado con nosotros a la hora de explicarle todo esto. Estamos delante cuando ocurrió todo, así que, ¿sabes? Pues me ha parecido bastante bien como ha salido todo. La mayoría de las cosas que dice Sabazon parecen sinceras, aunque ya os digo que incluso aunque sea para bien pues puede tramar otras cosas detrás de Stena y quién sabe. Las cosas son muy tergiversadas ahora mismo. Pero de cara al cuervo y a lo que significa para el desarrollo de su personaje es realmente importante. Ahora, lógicamente, tiene mucho que procesar, así que no tomaría una conclusión todavía hacia dónde va a ir todo esto. Pero, en mi opinión, ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Y, ¿sabes? Incluso me preocupa más Marasov, la reina, que el cuervo. Ahora mismo que ya conoce su pasado. Mara parece bastante peor. Y os recuerdo, de hecho, que trató a cuervo, a su propio hermano, como un experimento durante siempre, casi. Y, ¿sabes? Ahora por fin puede decidir por sí mismo. Así que me alegro por el man como si la lía parda, quiero decir. O sea, se merece liarla parda, pero al menos decidiendo por sí mismo, ¿sabes? No creo que sea el caso, ¿vale? Creo que va a ir todo bien, relativamente bien, ¿vale? Necesitará su tiempo, supongo. De cualquier modo, es interesante que ande por Venus, ¿vale? Como sabemos, Ikora lo ha mandado en alguna misión. Lo que sabemos, lo último, ¿vale? Que fue a la torre, habló con Ikora y luego aparece ahí en Venus. Así que continuaremos cubriendo la historia, hacia dónde va todo esto, ¿vale? Y eso. Por ahora, echad un vistazo a Marasov, ¿vale? Creo que es la más problemática de todas. Y, os recuerdo, la próxima semana ya rescataremos a la última técnica. Deberíamos, y ya deberíamos ser capaces de hacer el ritual, ¿vale? Para exorcitar a Sabazun es sacar el pinche gusano, terminar con él y luego con Sabazun. Al menos, ese es el plan. Claro que Marasov, de hecho, nos ha dicho recientemente que Mara, o sea, perdón, que Sabazun sabe demasiado. Y esa es, de hecho, la razón por la que sigue viva y así es. Veremos cómo sale todo. Es difícil llegar a conclusiones. Pero la verdad es que está todo muy interesante. De nuevo, aquí estamos. Esa es mi opinión por ahora. Pero, cómo no, dejadme la vuestra abajo en los comentarios y continuaremos cubriendo la historia. Dicho eso, bendiciones. De a tu madre que la quieres, joder. Suscríbete si no lo estás. Vete a checar otros vídeos. Claro que sí, porque YouTube no los comparte. Yo al red de nuevo, compártelo tú. Con los panas, con la abuela, con los de clase, con los del curro, con los del clan, con los de la escuadra, con los de la torre, con los que nunca se enteran. Así. Buen lore. Buenos vídeos. Buenos subs. Buen día. Vaya bien. Chao. Buen día.